Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con la marca italiana de neumático Pirelli, porque Pirelli crea la bicicleta estática más original y exigente y bueno, está desarrollada por esta mismísima compañía multinacional italiana y por una marca llamada Cyclops, y puede simular desde la mismísima casa el trote de recorrer pedaleando una ruta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos cuando se dispone poco tiempo para practicar deporte, los productos y aparatos de servicio, o sea, los productos y aparatos de ejercicio en la casa son ideales y se tiene el espacio adecuado para mantenerse en forma sin necesidad de ir al gimnasio. Bueno, entre ellos las bicicletas estáticas son las más parecidas para los fanáticos del pedaleo como yo por ejemplo, porque permiten realizar grandes kilómetros sin tener que enfrentarse a lo inconveniente de salir con una bicicleta común y corriente a la ruta, como la climatología adversa o lo peor, el riesgo de tener un accidente. Bueno, pero evidentemente entre una y otra bicis hay una gran diferencia que se mide por el esfuerzo que cada uno necesita para llevar el pedaleo. El pedaleo, bueno, asegurado esto, ahora una marca llamada Cyclote en colaboración con la marca de neumático multinacional italiana Pirelli, presentaron en la Milán en la reciente versión 2023 de la Milán Design Week, un modelo de ciclo estático que promete grandes dosis de realismo entre comillas y bueno, está diseñada por Luca Schiepatti, esta Cyclote Bike Pirelli dicho, aunque ese sea el nombre de este modelo, huye de todos los convencionalismos típicos de las bicicletas estáticas, empezando por su cuadro en circunferencia que es al mismo tiempo una sola rueda que sin ir a ninguna parte se moverá en función del ritmo de pedaleo. Y bueno, y en este último está lo más interesante porque gracias a un sistema de transmisión con diversas marchas y un mecanismo electromagnético de resistencia, es posible experimentar los mismos efectos de gravedad y rozamiento que en una salida ciclista a la ruta y bueno, así mismo para completar aquí la ilusión, el cuadro hecho con fibra de carbono presenta una cierta y buscada flexibilidad hacia los laterales durante el pedaleo, algo típico de las bicis modernas y bueno. Bueno, eso sí, esta Cyclote Bike Pirelli dicho, continúa siendo a pesar de toda una bicicleta estática y por ello está dotada con conectividad Bluetooth para reproducir audio y video que aumente la inmersión mientras se está pedaleando, como por ejemplo un recorrido por la montaña o un aula de spinning entre comillas y bueno. Por último, el toque personal de esta compañía italiana de neumáticos se deja ver en su estática que aprovecha su forma circular para exhibir una decoración inspirada en los neumáticos que usa, en sus neumáticos que usa para la Fórmula 1 y bueno. Y con esto me despido. Adiós. Comisca mi fuera. Chau.